En Puebla la justicia es igual para todos y todas, reiteró el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta. Señaló que el caso de Juan Carlos Medel, de 24 años, atropellado el 24 de noviembre sobre la vía Atlixcayot, no quedará impune. Es un caso ejemplo, emblemático, de la diferencia que tiene una persona sujeta a investigación que tiene recursos económicos con cualquier otra, que no puede crear condiciones de defensa o de impunidad a través de sus abogados o de sus contactos. Reiteró que en el combate a la corrupción Puebla registra un avance, sin embargo, en la aplicación de administración de justicia aún existen desigualdades. En el caso del joven Arroyado no fue la excepción. Los dos abogados del agraviado, de la parte agraviada, se comportan de una manera antiética y colaboran con la defensa del presunto responsable. Uno le dice que llegue a un acuerdo reparatorio, el primer abogado. Y el segundo, igual, hace ratificar a don José de un escrito, de un escrito en el que don José, pensando que se trataba del relevo de un abogado a otro, lo firma, pero en su contenido establece la supuesta voluntad de don José de que se llegue a un acuerdo reparatorio. Por ello, instruyó al consejero jurídico del Estado, Ricardo Velázquez, solicitar al Consejo de la Judicatura, a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública, revisar escrupulosamente el desempeño del juez, elementos ministeriales y policías que intervinieron en la detención y liberación de Yamil N., presunto responsable de la muerte de Juan Carlos Medel. Además, el Ejecutivo del Estado promoverá reformas para agravar la pena de los delitos de tránsito cometidos por conductores en estado de ebriedad. Y la sanción que debe de imponerse a las autoridades que no incorporan a la indagatoria, exámenes de alcoholemia. Se les debe de sancionar si no se crea el escenario para obtener un procedimiento ad hoc para evitar las sanciones de la ley. SED Noticias SED Noticias SED Noticias SED Noticias SED Noticias